¡Esto es el final! La Guardia Elite de la décima generación de los Black Dragons junto a Inupi para enfrentar a Takemichi. Su siguiente aparición es cuando interrumpe una reunión entre Kisaki y Takemichi con un traidor de los Black Dragons, el cual está por dar información sobre su jefe, Taiyu, y Coco ordena torturar al traidor. Cuando parece que se dará un enfrentamiento, Coco pone su mirada sobre el dinero y decide vender la información que necesitaban por 100.000. Esta postura sobre el dinero será una constante en el personaje y más adelante veremos por qué. Cuando le preguntan por qué traiciona a Taiyu, dirá que, por esa información, serán 100.000 más. Nuevamente, el dinero como medio. Antes del enfrentamiento, vemos que en una conversación con Inupi se habla de mantener una promesa. Es la primera vez que vemos esta palabra relacionada con Coco y ya veremos la razón. Si bien tiene una escasa participación en la pelea, su presencia sirve para incitar y burlarse de las situaciones. Lo hace con su entrada, lo hace con Takemichi y cuando sabe la verdad sobre Hakai y su hermana. Cuando Taiyu es derrotado, Coco no duda en irse con Inupi ya que su jefe no le sirve. Para sorpresa de todos, tanto Coco como Inupi pasan a formar parte de Touman bajo el mando de Takemichi. En un vistazo al futuro, lo vemos irrumpir una reunión entre Taiyu y Takemichi, donde le están brindando información útil. Algo similar a la escena que vimos en el arco de los Black Dragons. En este caso, Taiyu lo llama, respectivamente, la billetera de los Black Dragons. Este apodo tomará sentido en el arco donde más se desarrolla el personaje, el de Tenjiku. Luego de ser secuestrado por Mucho, nos enteramos que se dice que es un genio para hacer dinero e Izana lo quiere de su lado. Mucho le propone un trato, dejará ir a Takemichi e Inupi, quienes estaban siendo torturados, si es que deja Touman y se une a Tenjiku. Este acepta mientras no les haga daño y así Coco pasa a Tenjiku. En el enfrentamiento de Touman contra Tenjiku será también el de Coco contra Inupi. Donde Coco quiere convencer a Inupi de dejar Touman para unirse a Tenjiku aludiendo que Touman no hace dinero. Nuevamente aparece este concepto del dinero. Inupi le pregunta cuándo se ha obsesionado con Akane y que se dé cuenta que él no es Akane. Primera vez que se nos menciona este nombre, pero será de gran importancia. Este nombre nos abre aún más el trasfondo de Coco, que desde pequeño tuvo un enamoramiento, justamente por Akane, que es la hermana mayor de Inupi. Hay una excelente escena en la que Akane está dormida. Él nota un parecido con Inupi. Remarcar este parecido es muy importante para escenas posteriores. Y él quiere besarla. Ella se despierta y le dice que solo puede besar a la persona que te gusta. Luego de esto, Coco confiesa su amor y esta confesión viene con una promesa. Cuando crezca, se casarán y Coco le dice que la protegerá para siempre. Esta promesa es lo que definirá sus acciones de aquí en más. Luego de esta confesión, Coco se va, pero nota que hay humo de la dirección de la que ha venido. La casa de Akane está en llamas, Coco se mete en la casa para salvar a Akane, sale con ella en andas, pero una voz, que no es la de Akane, le dice, te equivocaste. No soy Akane, soy Seiju. El remate de esta escena se encuentra muy bien construido, ya que se nos había mostrado que mientras dormían, ambos eran parecidos, por lo que es entendible la confusión de Coco con Inupi. El estado de Akane es crítico y delicado, se ha quemado completamente y para una recuperación completa deberá gastar 40 millones, dinero que no tienen. Y acá comienza la obsesión de Coco por el dinero, cosa que veremos, como dijimos al principio, constantemente en el futuro. Conseguir dinero de manera legal no es una opción ya que tardaría demasiado, entonces planea hacerlo de forma ilegal. Juntará delincuentes a los que se le indicará robar y chantajear. Este plan tuvo éxito y en un mes la cantidad de ladrones aumentó y al ser solo niños reunieron 100.000 yenes, suma muy alejado de los 40 millones que necesitaba. Utilizó esos 100.000 como ahorro e inversión en la banda y sumó a vender su trabajo en club vips a maleantes y gente rica. Siempre que el monto del dinero sea el acordado, su banda aceptaba. El plan es cubrir crímenes de los mayores, ya que al ser menores, la pena iba a ser mínima. Sin embargo, en medio de un plan recibe el llamado de Inupi. Akane ha fallecido. Nunca consiguió el dinero para el tratamiento. Esto da lugar a una escena donde le pregunta al cuerpo inerte de Akane si fue doloroso, para luego romper en lágrimas disculpándose con la Akane que ya no está por no tener más dinero. Sin embargo, como si aún pudiera salvar a Akane o a él mismo o a su recuerdo, siguió con lo único que sabía hacer bien, hacer dinero. Así se le acercaban constantemente para usarlo y conseguirlo. Taiju e Izana conocían de sus cualidades. Esta obsesión con Akane queda tan arraigada a él, que en uno de los recuerdos donde Inupi está durmiendo, recordemos que según él se parecía mucho a Akane, se acerca y lo besa. Esta escena es excelente no solo porque hay una relación directa con aquella en la que Akane está durmiendo y quiere besarla y lo rechaza, notemos que también sucede en una biblioteca, en el mismo contexto. Hay que destacar que la construcción narrativa también es perfecta. Después del beso, la cortina le tapa la cara a Inupi, como si éste fuera Akane. Miramos a Inupi como Coco lo mira. La escena remata con Coco llorando diciendo su nombre. Y el asunto de la cara de Inupi como la de Akane es lo que detiene esta pelea entre ellos, ya que él se pregunta si Akane lo miraría con esa misma cara enojada. Mostrando que a pesar de lo que dice, el recuerdo de Akane sigue latente. Se produce la derrota de Tenjiku y esto tiene la consecuencia de terminar esta relación de obsesión con el recuerdo de Akane. Es al no poder cumplir la promesa de proteger a Akane, que decidió proteger lo más cercano a Akane que le quedaba y de manera superficial, Inupi. Por eso lo vemos ir a buscarlo al reformatorio, por eso va tras él luego de la derrota de Taiju, por eso lo salva cuando le piden dejar Touman y por eso quiere convencerlo de que se una a Tenjiku. La manera de ponerle fin a esta obsesión es dejar atrás y superar el recuerdo de Akane y a quien él ve como Akane, el mismo Inupi. Por eso decide separarse de él. Le dirá a Inupi que seguirá su propio camino, con un adiós y mirando hacia lugares opuestos. Me gusta pensar que esta escena en un puente, y como vimos en otros videos simboliza la toma de una decisión, lleva a dominar por fin este recuerdo, yéndose por un camino contrario al Inupi, dejando atrás el pasado, pero sin olvidar de decirle gracias por todo.